Bueno, buenas noches, este, bueno, ahorita de, bueno, desde la mañana que me desperté como a las cuatro y media de la mañana por ahí, este, quedé, desperté ya como que me está cayendo un poquito el 20, de lo de los lácteos y los embutidos, bueno, y también los disque refrescos, ¿no? Que no refrescan, ay Dios mío, esto creo que va a estar haciendo mucho ruido los aritos, ya sé lo que voy a hacer, que no, de todo modo le pega, ya no le pega, mi obsidiana, te digo, lo siento, pero no, no, no es negociable, la obsidiana, yo sé que mucha gente, te digo, tiene unas vibraciones que pues a mí no, no concuerdan, no, no van con, con lo que, en lo que ando, ¿no? Así es que pues, este, muy buena la obsidiana. Pero, digo, también estaba viendo a Don Martín, este, se me olvida a veces su apellido, perdón, ¿porta? No, creo que sí, no, ¿y cómo se dice? No, pues todas las porquerías que le ponen a la comida de nuestras criaturitas, empezando por ahí, digo, o sea, de milagro, de milagro, o sea, te digo, no se ha caído el país. Imagínate si a los automóviles, ¿no? Que le compran a veces este, gasolina de la mejor, ¿no? Para que tenga menos no sé qué y más, no sé, te digo, porque no sé nada yo de esas cosas, ¿no? Y a nuestros cuerpos, imagínate que son el vehículo. El vehículo para, tú sabes, transportarnos aquí en esta, en esta dimensión. He escuchado que mucha gente, pues, está hablando, pues, de la muerte, ¿no? De, de la transición y de todo eso, te digo. De hecho, a mí me dijeron que me salió la carta de Anubis, que es como el, como el solo squintle, ¿cómo se llama? Perdón. El guía espiritual, que le dicen, este, del inframundo, ¿no? Le dicen del inframundo y la gente cree que como que se les, no sé, se les imagina algo malo, ¿no? Pero el inframundo, pues, eso sea como el que está debajo de la piel, ¿no? El mundo que está debajo de la piel, ¿no? Esos, esos, este, no sé, billones de organismos, de tejidos, de, ay, no, 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 olvídate. Estaba viendo ahorita que, estaba viendo también un programa de, de un señor que se llama KT, KT, se llama así, KT, este, y, pues, habla que hasta los, los nervios tienen, tienen sistema óseo. Tienen huesitos, los nervios. O sea, cosa que, no sé si ya lo estarán diciendo en las escuelas de medicina, ¿no? A veces, no, digo, suprimen tanto, ¿no? Para qué, pues, este, o no sé para qué suprimirán, suprimirán tanto, ¿no? Bueno, yo sé que suprimen muchas cosas por, por ellos, ¿no? Por, por así te digo. Y esa es una de las cosas que también estaba escuchando ahorita de astrólogos decir que, oh, no, la división es por, ¿por qué? A eso se me olvidó. Por estos dos planetas, principalmente, por, por Mercurio, oh, ay, eso me olvidó. Lo acabo de ver hace como una hora, ¿no? Este, pero, pues, bueno, el odio que han tenido, ¿verdad? Este, a todo lo que les pueda hacer competencia. Eso es algo increíble, ¿no? Te digo, o sea, suprimen a cualquiera, ¿verdad? De cualquier manera, de cualquier manera. Yo pienso que la manera más común es de que van a la universidad, ¿no? Te lo mandan a la universidad, o te digo, no sé qué, esas escuelas. Ahí salen, pero sí, bien lavaditos del cerebro, ¿no? Y como están aprendiendo colectivamente, pues, imagínate. Imagínate, están aprendiendo en el colectivo, pues, todo mundo ahí se va, ¿no? Se va, se va. La corriente, como una corriente enérgica, y todo el mundo va. O sea, se gradúan y todo, la misma escuela de pensamiento, la misma escuela de pensamiento. Yo, bueno, también ayer, ayer, me acabo de quedar fría, ¿no? Un canal de Guadalajara, que se ve bastante de izquierda, ¿no? O sea, hablando del concepto de la patria grande de Simón Bolívar. Que, bueno, o sea, te digo, yo no sé, hay que seguir estudiando, porque, imagínate, pues, o sea, o sea, la patria grande se llamaría la nueva Colombia. ¿Cómo vas a llamar la patria grande a nombre de un genocida, no? O sea, eso es como que da coraje, ¿no? Da coraje que digo que, que pues como que la gente no hay pensamiento crítico, ¿no? O sea, ¿cómo hace cierto que la gran Colombia, si estamos ahorita en proceso de descolonización mental? Ya llevamos años en proceso de descolonización mental y no, no terminamos porque mucho sabotaje. Y luego viene nuevo, nueva recolonización, ¿no? De la mente. Vienen nuevos conceptos, ¿verdad? Este, feminismo, que es la prioridad. Ya he visto, ¿verdad?, que acontecimientos, o sea, realmente, bueno, que son, que son, este, fascistas, hechos de neonazis, ¿no? Es como tratar de matar a la gobernadora del estado de Michigan, acá en los esclavos unidos. Y, y que digan, no, eso es, eso es misoginia. Eso es misoginia. ¿Cómo va a ser eso misoginia, por favor? Si la razón por la que la querían secuestrar es, ¿por qué? Porque no estaba actuando de acuerdo al código de conducta que debería de actuar, ¿no? Que es, tú sabes, entregar especialmente a los afroamericanos, encarcelarlos a todos, satanizarlos, ¿verdad? Por eso es que necesitan juezas y jueces que, que, pues, tienen que hacer, tienen que hacer lo que te, la que te digan, ¿no? Ya no se diga gobernadores, ¿verdad? Porque el gobernador, pues, es todo un estado, ¿no? Dicta política y todo. Y ella, pues, estaba supuesta, ¿verdad? Digo, pues, siendo, imagínate, Michigan, ¿verdad? Este, es altamente, población altamente afroamericana, ¿no? De la diáspora africana. Así es que, o sea, ella, ella, algo ha de haber hecho, algo así que, que se salió del huacal, habrá divulgado algo, ¿no? Como, como Bruce Lee. Fíjate, a Bruce Lee, este, lo mandaron matar porque no estaba supuesto, o sea, no tenía permiso. Y los ancestros se enojaron muchísimo. Y dijeron, no, vamos. A mí pregúntenle a Gloria Estefan. Ella no estaba supuesta a cantar la música afro-cubana, ¿verdad? Porque no es de ella, no le corresponde. Está robando. ¿Y qué dijeron los espíritus? No. Dos veces, tremendo accidentes. Tremendos accidentes, ¿no? Y le da oportunidad, obviamente, ¿no? Porque como tienen mucho dinero, me imagino que haya hasta sacerdotes que se venden para hacer, tú sabes, como ahorita lo que están haciendo con, con esa, la mierda naranjada de la caca blanca. Te digo que lo están protegiendo. Tiene ahí, este, sacerdotes, pues, bastante poderosos, obviamente. Obviamente, obviamente, me dijo una, una, pues, como una directora espiritual, me dijo que, que había ido accidentalmente. Ya no sabía que estaba en un edificio de, de la mierda naranjada de la caca blanca. Y, 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 este, hasta que fue al baño y que vio todo como estaba, el mármol puesto de tal, de tal manera. Dijo, y, y, este, y le contó, bueno, así a su, a su maestro, me imagino. ¿No? Y, y, o alguien más y le dijo, no, pues, eso parece ser como de, de tibetano, ¿no? Como tibetano, como por ahí de, que dice eso de, de acuerdo a cómo tenían el mármol, con el oro, lo dorado, pues, toda la simbología. Y aparte, pues, tú sabes, estratégicamente para que la energía, tú sabes, procesar la energía, ¿no? Con una base de, de mármol, ¿no? O sea, yo digo, o sea, qué, qué bárbaro, ¿no? Y pues, así en México, así en México, ¿cómo puede ser posible que? Ay, no. Bueno, por una parte, digo, me parece muy bien que, que ya, ¿cómo se dice? Pues, pues, empecemos ya tan siquiera a saber de estas cosas, porque te das cuenta por qué estábamos perdiendo cada vez más, o estamos todavía perdiendo cada vez más la intimidad, la intimidad propia de un país, ¿no? Digo, aparte de que ya sabemos, pues, el racismo, ¿verdad? Es tan violento, ¿no? Que existe en México, ¿no? Y violento en el sentido que es un racismo también económico. Y al no tener los servicios médicos, tener todo eso, pues, o sea, muertes, hay muertes. También, te digo, hay esterilizaciones. Te digo, muchas las, digo, las que van, las que van a los hospitales, pues, ahí las esterilizan. ¿Por qué? Porque no quieren ya más. Te digo, porque tú sabes que el que primero llega, primero se le sirve. El que llegó primero tiene más autoridad, tiene más, tú sabes, este derecho a la tierra. Ahora, pues, si estaba ahí, oye, no vas a decir ahora que tú sabes que no. Y es por eso que dicen, no, 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 eso no importa. Eso no importa quién llegó aquí primero. No era, este, dicen ahí, sobre todo en Estados Unidos, dicen que, que en la Constitución supuestamente se garantizan todos los derechos porque dice que, que todo mundo fue creado igual. Son palabras. Te digo, o sea, eso, eso no es, eso no es cierto, porque eso nada más son palabras. Y luego el artículo 13, ese que dice que, que nadie va a ser esclavo, que nadie va a ser esclavizada, verá, al menos que rompa la ley. ¿Y quién decide si rompiste o no la ley? ¿Quién decide si violaste o no violaste la ley? Ellos, los blancos, sus jueces, en sus cortes, con sus jurados, te digo, con sus leyes, con su constitución, con su todo. Y luego esperamos un juicio justo. Y luego a veces creemos que fue un juicio justo. ¿Por qué? Porque tenemos una autoestima muy, muy baja. No quiero tampoco ya quedarme mucho, ya son casi 15 minutos, te digo, pero es, es inaceptable, es inaceptable que digo que, que sepamos lo que está haciendo nuestro papá o lo que está haciendo nuestra mamá en esas fábricas, en esas, este, ¿cómo se dice? Procesadoras, imagínate, dicen procesadoras de alimento, ¿no? Empacadoras, como les quieran decir, te digo, si saben que están dando veneno, ¿por qué callan? ¿Por qué callan? O sea, digo, yo digo, lo malo es que, pues, son millones, yo creo. ¿Son millones? O sea, ¿cómo puede ser eso? Y luego dices que te enorgulleces de ser mexicana, te enorgulleces de ser mexicano, según tú, según tú, te digo, y luego dices que, que pues eres indígena, ¿verdad? Que eres, o sea, eso y, no lo denuncias, o peor, te digo, no renuncias, aunque sea, renunciar, que no encuentren a mano de obra, que no encuentren mano de obra. Y luego ahora, con teléfonos y todo, cuando quieren algo, voy a hacer videos de, de no sé qué, de lo que sea. Ahí sí. ¿Por qué no usan esa, ese ingenio, verá, andar tomando videos clandestinos y demás, digo, para exhibir estas puercadas? ¿Cómo puede ser posible que les ponen cartón a, a las salchichas? ¿Cómo puede ser posible eso? Te digo, no, eso está, está muy, 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 o sea, me horroriza, me horroriza eso, porque digo, ¿hasta dónde vamos a llegar con eso? Esa es una sociopatía, esa es una, una, ¿cómo se dice? Descaro, eso es un descaro, de decir, o sea, digo, llegas con tu familia, ¿verdad? Y sin pensar, digo, que, que, que tus criaturas, que te digo, se van a qué, a comprar salchichas, con, con este, chile, ¿no? Es chile, que, 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 que más, este, hay una muy, muy, muy popular, una manera se me favorita, ¿no? Un omelete, te digo, este, o el queso, o sea, plástico en las tripas, eso es que cáncer de colon, cáncer de colon a los 45, hijos de la chingada, digo, mataron a mi abuelita en paz, descanse, ella murió de eso, de cáncer de colon, ¿por qué? Porque, pues, están echándoles ese, de plástico a todo, ¿cómo va a ser posible, que el queso sea flamable? ¿El queso va a ser flamable? Te digo, ay, no, ya no hay helado, ya no hay helado, ahora es manteca vegetal, y dice que también, la usan como leche, la venden como leche, la manteca vegetal, imagínate, eso te cubre todas las arterias, ¿verdad? Las que las hace cebosas, se te sigue pecando, pegue pegando, pecando, o pecan de, pecan de diablos, pecan de perversos, pecan de perversos, o sea, digo, por eso, el eurocentrismo, ¿no? Quieren ser como los blancos, ¿verdad? Muy buenos en los negocios, muy buenos en los negocios, yo siempre he dicho, los blancos, no son buenos en los negocios, son psicópatas, no tienen menor remordimiento, no tienen sentimientos, no tienen, te digo, es una cosa que te digo, ellos, o sea, duermen igual, imagínate, saben que están destruyendo todos los días, billones de vidas, billones de vidas, o sea, digo, poniéndole, tú sabes, floruro al agua, ¿verdad? echándole desechos médicos, de farmacéuticas, imagínate, te digo, ya ves, hombres con senos, hombres con senos, imagínate, ya los doctores haciéndose millonarios, ¿por qué? Porque tienen que hacer mastectomías, a los hombres, mastectomías, mastectomías, ¿quiénes somos? O sea, ya, antes, ay, qué orgullo éramos de ser pueblo, ¿no? Y ahora con eso, imagínate, o sea, con razón, digo, pues, o sea, digo, ahí que, tantas peleas en la familia, tanto, te digo, secretismo en mi familia, secretismo, nunca, nunca divulgaban bien sus políticas, sus tendencias políticas, nunca, eran así como este, Alfredo Jalife, ¿no? Que la izquierda ya no existe, la izquierda ya no existe, que eso es anticuado, que eso es ya de caduco, es un terminajo caduco, ¿no? De los jacobinos trasnochados, de los mentados, méndigos, y tamitas, quiero mi cocón, ¿cómo le hacen? Y tamitas, malditos, y tamitas, me van a dar un ataque cardíaco, no, de que se lo merecen, se lo merecen, pero, pero, ¿cómo se dice este? Es que le hace un chistoso, y luego los sketches que hacen con, que hace con el, ¿cómo se llama ese que fue a llorar ahí a la conferencia de prensa? ¡Ay, señor presidente! Ya no tengo trabajo, porque, ¿nanún? ¿canún? ¿canún? ¿nino canún? ¡Oiga, pero cómo se pelean, eh! Se hace cuenta que María Félix y Dolores del Río, así, pero no sé quién es María Félix, no sé quién es, porque son perras, pero pierda, puse una en Twitter que, que le dice, perdóname que te interrumpa, disculpa que te interrumpa, oye, te tengo que interrumpir, disculpa que te interrumpa, hija, madre, madre, no te oigo, no te oigo, no te oigo, hablo, hablo, más recio, hablo, 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 ay, no, te digo, te quedas tú bien, pero, pero cómo se dice, a esa edad, y digo, wow, no, no, te digo, se hace cuenta Verónica Castro, y el, Lucia Méndez, ¿no? Una botana, ¿no? Digo, sí, imagínate, si llegaran a tronar como, como, bueno, periodistas, y geopolítico, comediantes, digo, Ariadne Lodo, Lodo, no, pero ya volviendo a algo bien serio, o sea, estoy, yo pienso que me estoy disociando, porque es algo tan doloroso, digo, de, ¿en qué nos hemos convertido? Nos hemos convertido en lo que odiamos, nos hemos convertido en lo mismo que nos hizo ser tan tanto daño, y en vez de regresárselo, estamos hiriendo, te digo, a quienes nunca, a quienes deberíamos de proteger, a lo más preciado que tenemos, ¿no? Porque son la eternidad, son la eternidad, digo, verdad, probablemente, verdad, tengamos que regresar algún día, pero si nuestra familia, te digo, no está unida, están todos con, genética de por aquí, genética de por allá, te digo, esa es, la definición de eternidad, esa es, tangible, no que una eternidad, que allá arriba, sabe dónde, hay un santo, sabe quién, que si le rezas no sé cuánto, te concede no sé qué tanto, ya supiste cuál santo, bueno, ya no, o sea, así están, o sea, qué vamos a hacer al respecto, urge la cartilla moral, el presidente por algo, lo decía, él ya tiene esa conciencia, imagínate, él tiene más conciencia, yo pienso que mucha, muchísima gente, ¿no? Imagínate, antes tiene el corazón, que aguanta tanto dolor, ¿no? Porque saber, saber que somos unas puercas, somos puercos, contra el mismo pueblo, contra tus mismos hermanos, contra tus mismas hermanas, o sea, digo, o sea, me dicen, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué cabeza cabe? Eso es peor que suicida, porque un suicidio, bueno, ya, te mataron, ese no, imagínate, va de generación en generación, que reproduciendo, tarados, ¿por qué? Porque el cuerpo no da, no tiene ya melanina, y aparte está comprometido el sistema inmunológico con tanto químico, pero la prueba es que mucha gente se amó, no, ni mucha, pues, comparado con la población, pero si son, digo, una persona es mucha, una persona es demasiada, ¿no? Pero yo no diría que murieron de, del innombrable, ¿no? Como dice Noronha, ¿no? O sea, yo no diría, no diría que murieron de lo que murieron, ¿no? O sea, diabetes, hipertensión, este, ¿cómo se llama? Depresión. Porque, uy, jamás a mucha gente mexicana, yo, yo conozco a mi gente, digo, jamás las vas a convencer, jamás los vas a convencer que están deprimidos. Pero mucho menos de que vayan a terapia, o sea, de que vayan, oye, ve, y si no lo estás, pues no lo estás, y ya, ya averiguaste. O a los grupos de Alanón. Dicen, no, yo no tengo nadie que tomar, no tuve a nadie que tomaba en mi familia, no, yo no tengo a nadie que tomar. y este, y entonces, este, les cargan tantito, y dicen, ay, que mi abuelita, le digo, ay, que mi padrino, ay, que mi tía. hasta su papá o su mamá, no más que ellos creen que, que la, que estar gente borracha es estar en el suelo. Eduquémonos primero y luego ya podemos opinar. Aprendamos a decir, pues mira, gracias por la tarea, pero en cuanto tenga tiempo, pues voy a investigar, ¿no? Ya te dirán, este, ¿sabes qué no? O sea, urge, urge que, que, que estudies ese capítulo de la historia, urge que, que te debes realmente el origen y para qué, verdad, se, se hizo, se hizo un arma el feminismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es muy efectivo, ¿no? Obviamente, ¿verdad? ¿Verdad? Basta con que, que grites, no, no tienes mujeres ahí, no las tienes, y si no, te voy a protestar, te voy a escribir un artículo, te voy a hacer videos de que, de que eres misógino, y te digo, te voy a arruinar toda tu reputación, y vas a quebrar porque vas a quebrar, ¿verdad? o, o te digo, si es el gobierno, pues peor tantito, ¿no? Imagínate. Bueno, ya, ya estamos viéndolo todos los días, ¿no? Y Lili Tellez ni siquiera sabe actuar, que supuestamente, ay, no, es que es pésima política, ¿no? pésima política, pero diario decían, no, es que lo suyo es la actuación, y ahora que actuó, ahora que actuó, ¿qué? Ahora que actuó, actuó como, 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 ¿cómo se dice? Como una loca, actuó como una loca, ¿verdad? Este, que quería, ¿cómo se dice? Es que el toque es mucho más para atrás. Anyway. A ver, digo, aunque sea, aprenderte la mitad del, del discurso, para que no estés leyendo, leyendo, y, y no sabes ni lo que estás leyendo, nomás estás gritando, haciendo énfasis, donde no vale énfasis, digo, por favor, o sea, eso horroriza, ¿no? Eso horroriza que haya gente que, que se atreva, en lugares públicos, en cadena nacional, te digo, a, a hacer daño, a su propio país, a su propia gente, eso ya horroriza, ¿verdad? Pero, se comprende, bueno, yo no jamás lo comprenderé, no, pero bueno, por así decirlo, se comprende más, este, por el dineral que reciben, ¿no? A través de los años, ¿no? Son como esos, este, prestamistas, como los prestamistas, ¿no? de, de que, pues, o sea, tú sabes que es, que tienes el 99% de posibilidades de nunca salir viva, ¿no? De no salir viva de ahí, de, si agarras ese préstamo, ¿no? te digo, tú lo sabes, alguien me llama, no sé ni dónde está, hasta ahorita vi la lucecita para el padre, Uy, quién sabe quién va a ver así, este, pero ya lo agarras ese préstamo, ya cuando de veras ya, dices, bueno, pues ya me voy yo, pero mi familia no, voy a agarrar el préstamo, ya sé que me, ya sé que me van a dar, largas al asunto, que le van a, tú sabes, a decir, no, es que te digo, este, te dicen, yo te dije que era las condiciones, esa, que así, que va a hablar, y este, no tengo dinero, bueno, ok, pues bueno, vas a poder hacer algo, ¿no? lleva este paquete de drogas, lo que sea, ¿no? Y pues de ahí ya, ¿verdad? Como dicen, ¿qué tanto es tantito, verdad? me imagino que se aguanga la moral, o se, o yo no sé qué pasa, ¿verdad? Que la gente, te digo, yo no entiendo eso, ¿no? Eso de que, pero pues la gente se vende, pero yo pienso que porque empezaron, así como les digo, empezaron muchas veces desde su juventud, desde su juventud, de que te vamos a dar una beca, te vas a estudiar a Londres, a París, te vas a estudiar, tú sabes, imagínate, y imagínate, de Nimi, de Nimi a, tú sabes, a Fifi, el sueño, imagínate, o sea, porque mucha gente de eso, eso vi haciendo, ¿no? Soñando salir del barrio, soñando salir de la pobreza, pero pues saben lo que estadísticamente, pues sí saben, las estadísticas son que, ni el 5%, ¿verdad? y ya cuando salen, sí salen, pues ya, en el 60 años, ¿no? Y pues nomás se van a un barrio un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor, donde la siguiente generación, pues va a tener que luchar por quedarse en ese peldaño, ¿verdad? Y también tratar de ascender otro peldaño, pues, para que la próxima generación, ya no esté así, pero a veces del, quinto peldaño, se caen otra vez hasta abajo, la generación, y tiene que volver a empezar la generación otra vez, a escalar esos peldaños, y para eso, pues mucha gente empieza a negar, pues, su negritud, su indigenidad, ¿verdad? Como dicen, su latinidad, su latinitud, este, y pues o sea, hasta que ya, ¿verdad? se casan con, con una blanca, y pues, ay no, es lo mismo de siempre, ¿no? Y ya hasta, pues o sea, para que nadie sospeche, se empiezan pues a hacer de derecha, ¿no? Se empiezan a hacer de que, ay no, sí, mira, esos son negros, mira el negro, oh my God, mira los esos, los haitianos, esos sí son negros, yo no soy negra, yo no soy negra, que tú estás loco, así de plano, de plano, te digo, o sea, que no es nada más, baja la autoestima, ¿no? que agarramos cualquier salario, que agarramos cualquier, digo, pendejada, y que dicen, ay, vente a la marcha de los, frenados, frenéticos, y este, este, y ahí vas, por mil pesos, o sea, mil pesos, es que pues, ¿quién me da mil pesos? ¿Dónde estaban? Ahí los agarra, y pues ya, hay agua, y como que, no, imagínate, a falta y no sepas el daño que le estás haciendo a la nación, a la población, a 130 millones de mexicanas y mexicanos, o sea, no, chinguen, o sea, digo, o sea, por una pendejada, o sea, generaciones pueden volver otra vez a lo mismo, a la pobreza extrema, a la pobreza extrema, todavía tenemos 20 millones en la pobreza extrema, y 60%, o sea, el restante, está en la pobreza, o sea, que es 40 y 20, no es canción, pero es 40 y 20, ¿no? Qué coraje, de veras, o sea, digo, qué perversidad, o sea, si tú eres una de esas personas que trabajan en esas fábricas, en esas procesadoras, digo, o sea, digo, qué poca, o sea, ya, párale, no, ya, denúncialos, denúncialos, ¿verdad? Que hagan demandas, hagan demandas colectivas, que sea de 20 en 20, o 50 y 50 casos, ¿verdad? De todos los empleados, esos que estaban ahí, que todos vieron, y que todo eso, ¿verdad? Y que ustedes, porque necesitaban el dinero, y le piden perdón al pueblo, y le piden perdón al pueblo, porque te digo, eso no, o sea, eso es ser sociópata, eso es ser una persona que ya, o sea, ya cerró todo su, su espiritualidad, yo no sé con qué espíritus están ustedes, pero eso está horrible, ¿cómo se andan envenenando? Y luego todavía muchos gritan, ay, este, los trataban a los niños, con cáncer, con, con agua destilada, Tengo que aprender esto, como no tengo paciencia, pero, tengo que tener la paciencia, para sostener un ritmo, y le hacen tan fácil, que están, hasta durmiendo, están tocando, Mejor conducir. Me voy a ponerme a ver videos. Ay, no, no, es que, no, de veras, ya, ya, por favor, yo prefiero morirme de hambre, antes que envenenar a, a mi gente, te digo, por eso hay tanta violencia, imagínate, todas esas comidas, este, con almidón, destruyen el sistema nervioso, que asco, que coraje, que impotencia, digo, no, 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 no puedo creer eso, Dios, ¿cómo vas a trabajar, produciendo veneno, descaradamente, o sea, digo, ya esas alturas, ¿no?, los que trabajan las embotelladoras, imagínate, la embotelladora, y luego es el, las bebidas, que disquepa la energía, imagínate, a veces he visto, que tienen 14 años, y ya están con esa lata, ¿de qué lata? ¿de qué lata? Sí, también la semana pasada, creo que dije los yogures, ¿no?, o algo así también, o algo así también, o algo así, o algo así, o algo así, o algo así, hablamos de las transnacionales, y que cómo de veras, o sea, los desastres que están haciendo, y, 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 nosotras y nosotros, el pueblo, tenemos que dejar también de hacer ese daño, o sea, uno de los factores es que también, este, pues, nos han hecho comer muchísimo, no hay ninguna necesidad de comer tres veces al día, ah, pero claro, ellos son dueños de la industria ganadera, de todos los productos lácteos, todos sus, ah, miren, si no son europeos, son criollos, son mestizos, son sus, que ellos dejaron ahí, ¿no?, sus lacayos, yo sé que, pues, o sea, dices, no, pues, ¿cómo voy a dejar morir de hambre a mi gente? pues, estaría mejor, porque yo pienso que es hasta más rápido, ¿no?, que imagínate que, que, que se vaya degenerando con todo ese plástico, el, la genética, antes nunca había autistas de síndrome de Down, ni nada, será el mercurio de las vacunas, imagínate, aparte eso, o sea, pero también, eso es otra de las cosas, no vas a decir que ninguna enfermera sabe lo que tiene, las vacunas, que nunca han leído la caja de las vacunas, así vacunan a todo el mundo, y salen las criaturitas con autismo, con algo, ¿no?, eso sin contar que ahora que ya todo el mundo tiene, ataques de, ataques de pánico, ataques de pánico, ¿qué asco?, Yo he hecho más que animales vivos. Oh, animales vivos con pelos y con tores. Ay, no, no. Yo quiero creer que están exagerando. Pero yo sé que conociendo a los blancos y conociendo a México como ese eurocentrista, pues no me puedo así sorprender que diga, que diga, oh, my God. ¿Me entiendes? O sea, no puedo, no puedo decir. Entonces, a veces, no puedo ser pendeja. Por favor. ¿Por qué la autodestrucción masiva? O sea, no. Toda nuestra agua. Dicen que en Zacatecas andan todos con los dientes picados de tanto azufre, yo no sé qué tiene el agua. Teniendo tanta agua que la podían llevar de otro estado. Ah, no, esa es para los blancos. Ah, ya me voy. Ya estoy, te digo que. Y la verdad es que no me he caído el 20 todavía. Estoy, digo, porque estoy así, digo. Ah, ganarse la vida así, digo. Perversidad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.